Y agradecemos a la senadora Sandra Mendoza que está acá con nosotros en esta jornada de lunes, comienzo de semana. Senadora, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Endalesio. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por venir porque bueno, ya después está yendo siempre a Buenos Aires a continuar con su taría en el Senado. Así es, desde el miércoles ya empezamos con comisiones y posiblemente tengamos sesiones el jueves. ¿Cómo es esta, cómo observa esta etapa post todo lo que fue el debate, las controversias, presiones, idas y vueltas con la ley base y el paquete fiscal? Bueno, finalmente ha terminado ya, ya se aprobó en Senado y también en diputado, pero ha sido un arduo trabajo. Nosotros desde que llegó al Senado comenzamos a trabajar en las tres comisiones que estaban giradas el proyecto de ley y en ese sentido también hemos tenido casi 40 días de reuniones, de entrevistas a especialistas, expertos en cada uno de los puntos que integraba la ley base como el paquete fiscal. Y la verdad que ha sido un trabajo incansable, ¿no? De nosotros largas horas, desde la mañana a veces hasta altas horas de la noche. Han pasado muchos y bueno, todo eso ha sido también un aprendizaje, ¿no? Para saber cuáles son los puntos que debíamos acompañar y cuáles no. Así que en ese sentido, finalmente llegó, nosotros hemos sesionado, una sesión larga, tensa también, pero finalmente terminó, ¿no? Esperemos que ahora, como decimos todos, el presidente ya tiene las herramientas, esperemos que funcione. Porque más allá de que él pedía herramientas a través de la ley base, ¿no? Pero sabemos muy bien que ha estado gobernando desde diciembre con el DNU que desde nosotros, desde la parte del Senado, tuvo el rechazo, pero todavía no fue tratado en diputado. Entonces no tenía excusa como para decir no tenía las herramientas. Herramientas tenías de más. Bueno, esperemos que ahora que quería esto, funcione cada una de las instituciones, los ministerios, porque generalmente vas a los ministerios y no funcionan. Y por ejemplo, el de capital humano, el desastre que pasó con los alimentos que no le han dado a la gente, la gente con mucha necesidad. Hoy vemos que la plata no alcanza y que la gente está necesitando. Fundamentalmente son las clases bajas que lamentablemente a veces no tienen trabajo, con la caída del trabajo, implementa más el hambre en la gente y se dan el lujo de decir la mercadería está por vencerse y que no ha sido repartida la gente. Entonces todas esas cosas esperemos que cambie y que funcione. Bueno, usted fue parte de este grupo de Unión por la Patria, que fue casi la totalidad de Unión por la Patria, que se opuso a la ley bases. ¿Es la única oposición que ve a nivel nacional ahora del gobierno nacional? Y yo creo que más allá de que hay otros senadores y diputados que dicen dialoguista, pero en realidad van en consonancia a lo que dice el presidente, ¿no? A lo que manda el Ejecutivo, acompañan y más allá de que en los discursos uno los escucha, que están en contra de todo, pero a la hora de votar, votan a favor. Entonces yo creo que más allá de eso nosotros en el bloque también de Unión por la Patria hay un núcleo muy duro que a veces no quieren ver otras realidades que nosotros... Por eso dentro de los 33 de Unión por la Patria hubo tres senadores, en los cuales soy yo también una de ellas, que ha acompañado a las provincias. Por ejemplo, en Tucumán, nosotros el gobernador de la provincia nos planteó la necesidad, especialmente a mí, me planteó la necesidad de acompañar lo que es el pacto fiscal con los tres puntos importantes que es moratoria, blanqueo e impuesto a las ganancias que son coparticipables. Que vienen esa plata a la provincia. Y yo no puedo darme el lujo de decir porque estoy en el bloque o porque tengo mis convicciones también, porque acompaño la decisión en general del bloque, no darle la espalda a mi provincia, ¿no? Porque son recursos que vienen para la gente que menos tiene y que fundamentalmente el gobernador necesita tener la paz social en la provincia. Y eso significa que los sueldos estén al día, que la gente cobre y que realmente las obras también lleguen a la provincia y fundamentalmente a los municipios. ¿Recibió represalias del bloque o algún comentario adverso porque acompañaron el paquete fiscal? Siempre hay, hubo cuestionamientos, a unos más, a otros menos. Bueno, por ejemplo, la senadora de Jujuy ha sido muy maltratada en su provincia, han sido, digamos, grupos, digamos, de la cámpora que le han pegado muy fuerte a ella por el acompañamiento. Y la verdad que, bueno, esto nosotros nos debemos todavía a una reunión de bloque que no la hemos tenido después de la ley base para plantear todos estos temas, ¿no? Porque yo creo que, a ver, cada senador representa a sus provincias y los intereses de cada una de las provincias. Yo entiendo que hay senadores que a lo mejor no estaban de acuerdo, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias porque les afecta, digamos, a la gente de ellos, a los trabajadores de ellos. Claro, como los gobernadores patagónicos que dijeron eso. Exactamente. Como, por ejemplo, decían, hubo gobernadores que dicen, los empleados van a pagar 500 mil pesos de ganancias. Bueno, pero nosotros acá, en Tucumán, por ejemplo, y en otras provincias del norte, el sueldo es 500 mil pesos. Totalmente. Entonces, son realidades distintas y que yo también entiendo a los gobernadores, a los senadores, que son de sus provincias, que tienen que defender sus intereses. Pero no por eso tiene que haber una violencia porque cada uno va a defender los intereses de sus provincias. A mí me votaron los tucumanos para representarlos y yo represento como senadora a la provincia de Tucumán. Entonces, debo acompañar los intereses que benefician y así también, digamos, no acompañar las leyes que afectan a la gente y que en este sentido, en la ley base, hemos tenido varios puntos que afectan a nuestra gente y que yo no iba a acompañar. Eso le iba a preguntar. Recuerdo que al día siguiente de la sesión del Senado hablamos, recién había terminado hace un poquito, y le preguntábamos con María Gabriela si cómo hacía, porque bueno, tenía presiones del bloque, acá de la provincia, y usted dijo, yo siempre dije que con esto iba a ir y con esto no. Exactamente. Yo siempre fui clara, siempre, desde que asumió el nuevo gobierno, yo siempre dije que voy a acompañar lo que esté bien y no voy a acompañar lo que yo veo que afecta a la gente y que represento yo. Y en este sentido, yo he tenido conversación con el gobernador Osvaldo Jaldo, muy profundas, y él sabía muy bien mi posesionamiento y también que compartía mucho conmigo, y hemos quedado muy bien porque, bueno, en realidad yo acompañé lo que le hace falta a la provincia, lo que él necesitaba. Así que en ese sentido, yo, más allá de todas las presiones que hubo solicitadas que han sacado los intendentes, los delegados, yo entiendo que la preocupación de ellos también, ¿no? Cada uno de ellos quiere funcionar, quiere pagar los sueldos, quiere hacer obras, y eso se lo va a dar realmente los tres puntos que voté a favor. Lo demás no le beneficia en nada a ellos. Siguen haciéndose muchas lecturas políticas de quién está comprometido con el proyecto político de Osvaldo Jaldo y quién todavía le seduce la imagen de Manzur o ser una suerte de oposición interna a Jaldo. ¿Usted dónde se siente? No, yo soy una persona que tengo muy buena relación con el gobernador y así también excelente relación con Juan Manzur porque somos compañeros de trabajo, trabajamos juntos, hacemos todo juntos. La verdad que yo no veo que en este momento haya un posicionamiento de un lado o de otro, simplemente cada uno está haciendo lo que debe hacer. Juan Manzur se dedica a las cosas del Senado, al Partido Justicialista, que él también es presidente del partido acá en Tucumán y a nivel nacional como vicepresidente. Son negociaciones y diálogos que tiene con distintos sectores. Él está haciendo su trabajo y el gobernador de la provincia está encargado en gobernar la provincia y hacerlo de la mejor manera, que es lo que habíamos conversado, que él tiene sus expectativas de tener una buena gestión. Esa es su finalidad. Así que yo creo que en este sentido cada uno está haciendo lo suyo y más allá de que por ahí dicen a veces los mansuristas, los jaldistas. Yo digo que yo soy orellanista porque vengo del espacio de los orellanas y que nosotros tenemos nuestro partido Tucumán Innovador, que nuestro conductor es José Orellana, en el cual nosotros todos respetamos la conducción, pero cada uno tiene su pertenencia e integramos el PJ a nivel provincial y acompañamos al Partido Justicialista. Y justamente eso no cree, porque yo creo, a mí me da la impresión, yo veo una foto de usted con Juan Manzur, lo veía la otra vez también de usted con Manzur y José Orellana y lo veía, me lo imaginaba renegando al gobernador. Diciendo, acá voy tachando de mi lista a algunos dirigentes. No, no, no. Digo, porque ahí seleccionaría el orellanismo que usted menciona, acá en Tucumán. ¿Pero por qué seleccionaría? Y porque acá el gobernador, lo dijo acá, lo dijo acá en este estudio, el gobernador Jaldo dijo, Manzur no le importa Tucumán, Manzur no llega por la casa de gobierno, Manzur no viene a decir que necesitamos los tucumanos. Estaba enojado con el gobernador. Bueno, porque yo creo que no es momento de peleas. Yo creo que es momento de acercamiento. Yo creo que hay otras cosas que hay que darle prioridad. Hay necesidades en la provincia. Y en este caso no es que Juan Manzur esté alejado tampoco, porque también viene a Tucumán, recorre Tucumán, conoce las necesidades de Tucumán. De hecho, en el paquete fiscal también acompañó dos puntos importantes, que es moratoria y blanqueo. Lo que sí nos acompañó es impuesto a las ganancias, porque él sostiene que no hay que ir en contra de los trabajadores. Pero bueno, eso es una decisión de él, que tiene él también los contactos, los diálogos con la CGT, con el Partido Justicialista. Es entendible lo de él, ¿no? Pero acompañó dos puntos que son importantes. Porque también él fue gobernador, sabe las necesidades que hay. Y yo desde el momento que yo tomé mi decisión de acompañar en los tres puntos que el gobernador de la provincia me pedía, dialogué con él, le dije, yo tengo este compromiso y este convencimiento, más allá de compromiso que yo lo siento que lo debo hacer. Él me dijo, total libertad para hacer lo que vos quieras. Si eso es lo que vos adoptas, yo acompaño y apoyo tu decisión. Gracias, senadora, muy amable. Gracias a usted. Hablamos con la senadora nacional, Sandra.